Tuvimos el gran orgullo, la fortuna, la bendición de Dios de ganar diferentes premios en los cuales tuvieron banda simpatía, mejor instrumentista para la sección de percusión, mejor instrumentista de bronces a un eufonio, mejor director, banda destacada, fue uno de los logros que conseguimos, muy felices del sentir de toda una comunidad, del orgullo de todo nuestro terreno que es Marulanda y que llevamos en el corazón, muchas gracias. No, no me esperaba ganar el premio al mejor director, cada año las bandas publican sus presentaciones en toda la dinámica que tiene el concurso, el tablado, la parte formal, el tema show, el desfile, la barbena, Innova, es una alegría muy inmensa para mí, para todos mis niños, la vara está muy alta, cada vez no se sabe cuál es la favorita, la competencia ya no es a ganar sino a no dejarse sacar, entonces es muy bonito que nuestro programa de bandas vaya creciendo, vaya mejorando, nos permita soñar a otras comunidades, a otros colegios, y en esa oportunidad bonita le tocó a Marulanda Calves. La emotividad y la sensibilidad que tiene la música, lo que hacemos, tiene el tinte humano, se bajaron felices de tocar música, eso es lo que logra hacer música de calidad, música con el corazón, lloraban, lloraban simplemente de felicidad, de orgullo por la interpretación que hicieron.